El regidor de la Municipalidad Provincial del Santa, Alberto Hurtado Chancafe, mencionó que el Jurado Nacional de Elecciones ya ha notificado al alcalde Luis Arroyo Rojas y a sus regidores de esta comuna provincial sobre el pedido de vacancia, según los artículos 106 y 206 de la Ley Nº 27444. El pedido fue hecho el 28 de septiembre de este año por el ciudadano Wilmer Alcántara Huertas por el tema de las cuestionadas fotopapeletas virtuales. El día de viernes los regidores de la Municipalidad Provincial del Santa hemos sido notificados por el Jurado Nacional de Elecciones por un pedido de vacancia presentado por Wilmer Pablo Alcántara Huerta contra los regidores de mayoría de la Municipalidad Provincial del Santa. Todo en consecuencia, el Pleno del Consejo en el periodo que señala la resolución del jurado que de cinco días tiene que ver la procedencia o improcedencia de la vacancia de los ocho regidores de mayoría. Es un procedimiento formal, habrá que analizarlo, habrá que revisar. Todo esto está en relación a lo que fue la famosa fotopapeletas a la empresa Raycab. En consecuencia, tendremos que analizar si es que hubo favorecimiento a esta empresa o no hubo favorecimiento. Y de acuerdo a ello, también ver si cumple o no cumple con requisitos de la vacancia. El Jurado Nacional de Elecciones ha otorgado cinco días de plazo para que el alcalde Arroyo Rojas o algún regidor haga una convocatoria y puedan sesionar para determinar si hay o no causal para la vacancia solicitada. Según refiere el regidor Hurtado Chancafe, en las votaciones debe acceder dos tercios de votos a favor de la vacancia, es decir, diez votos. Esos cinco días servirían para evaluar la situación de los regidores y del alcalde. Son cinco días que el Jurado Nacional de Elecciones, a partir de la notificación, ha dispuesto a que se haga la convocatoria por el señor alcalde o cualquier otro regidor para poder sesionar y determinar si es que hay causal o no hay causal para la vacancia solicitada por este ciudadano. De proceder, ustedes como regidores envergados, ¿qué pasa de vida? ¿Qué es lo que continúa? Aquí hay un procedimiento, ¿no? Tiene que votarse con dos tercios de votos a favor de la vacancia, que eso implica más o menos un promedio de diez votos. Y si es que no se está conforme, cualquiera de las partes, si es que se ha denegado o se ha aprobado, cualquiera de las partes podré interponer.